Un derroche de cultura, tradición y religiosidad vivirá el pueblo de San Juan del Sur a 162 años de tradición de celebrar a San Juan Bautista, patrono de este municipio, con las festividades que se desarrollarán este próximo 21 de junio, en la que ocho bellas candidatas se disputarán la corona para ser elegidas como la reina de las fiestas patronales, afirmó Néstor Gómez, responsable de comunicación de la Alcaldía de San Juan del Sur. El 21 de junio, la elección de la reina de las fiestas patronales, que ahora, a diferencia de otros años, estamos rescatando el tema del voto popular, ahora va a ser la gente, niñas y niños menores de 15 años, personas adultas, mayores de 60 años, van a poder ir a elegir a su reina a urnas, urnas públicas que van a ver, una boleta de elección donde va a estar la fotografía de todas las candidatas, van a ir, en años anteriores era un jurado quien las elegía, pero ahora nosotros estamos rescatando la popularidad de la elección de las reinas, no viéndola como un certamen de belleza, sino más bien la reina de las fiestas patronales, que debe cumplir popularidad, idiosincrasia, cercanía con el pueblo, pero también, eso va a ser en la tarde, el voto de ese tipo. En la noche, el voto general, donde van a poder ir las personas mayores de 15 años y menores de 60, 22, vamos a tener el primer festival del huipil, el malinche y el mar, porque el primer festival, porque antes hacíamos, pero no enfocado a rescatar el malinche, que es la flor tradicional con la que se adorna a San Juan Bautista para todo el periodo, se adorna la iglesia con esa flor. Si usted quiere asistir a estas fiestas, la seguridad está garantizada, el gobierno municipal ha creado una estrategia con las distintas instituciones del gobierno, para los turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros. El plan que se ha creado de fiestas patronales, hemos hecho las articulaciones con la Policía Nacional para garantizar efectivos, además de los efectivos que hay en el municipio, otros efectivos que lleguen a garantizar la seguridad a la población. Estamos activando comisiones de limpieza, brigadas de limpieza, para que mantengan limpias todas las costas, las playas, mantengan limpias la ciudad, pero también mantengan el ornato, porque recordemos que llegan turistas extranjeros y lo primero que ven es la limpieza que está en el puerto, con el minsa garantizando que la comida popular que se vende, las fritangas, cumpla con los requisitos establecidos para la salud. San Juan del Sur se vende como turismo de sol y playa, pero en este municipio usted podrá disfrutar de diferentes actividades que promueven valores y el derecho a la recreación sana en unidad familiar, resaltando la identidad cultural propia de este municipio. San Juan del Sur